Vale, ya son oficiales los nuevos teléfonos plegables de Samsung El Galaxy Z Flip 4 y el Fold 4 Y ya los he podido probar y aquí te traigo todas las cosas que me han gustado y las que no Dentro vídeo Y ojo porque en este vídeo también hablaré de la durabilidad de estos paneles flexibles Pues venga, empezamos con el Fold 4 El cual aunque de primera se ve muy similar a todos los anteriores Tiene 8 cambios, sé que vamos a verlos Número 1, la reducción de marcos con la pantalla abierta Que si bien en anteriores generaciones eran unos marcos bastante grandes Ahora sin ser los más pequeños Si que están mucho más al día Y esto tiene una ventaja extra Que es que a igualdad de tamaño de pantalla Hace que el teléfono global sea unos milímetros por ahí más pequeño Cosa que se agradece ya que es bastante grande Y también por cierto aligera por ahí 8 gramos respecto al anterior Pero sigue pesando 263 gramos Que para un teléfono es muy pesado Y algo que no me gusta de su diseño Es que cuando está plegado sigue habiendo este canalillo Por el cual puede entrar motas de polvo o de arena o lo que sea Y por ahí quizás rayar la pantalla Aún así en mano se nota que es el Fold más moderno Incluso cuando está plegado también se nota la reducción de marcos Por el lateral izquierdo de la pantallita esta alargada El cambio número 2 es el que menos me esperaba Y uno de los que le añade más utilidad a los Fold Y es que fíjate la transición de cuando entras en una aplicación Como los iconos del Dock en el launcher Se bajan a una nueva Taskbar Así es como lo llama Samsung esta barra de tareas Que le da una interfaz similar a un ordenador Y desde la cual no solo mantienes ahí los iconos que has metido en el Dock Como más importantes Sino también las dos aplicaciones más recientes extras Para que puedas saltar con un solo toque entre todas ellas Además que en cuanto a multitarea Puedes arrastrar directamente los iconos Y dividir la pantalla hasta en tres partes Para meter ahí fácilmente pues las aplicaciones que quieras poner en multipantalla El cambio número 3 tiene que ver con su cámara selfie Pero no la selfie que hay en la pantalla exterior Sino en la pantalla interior La cual en la tercera generación de los Fold Ya era bajo pantalla Pero se podía ver de forma extremadamente clara Ahora está escondida de forma mucho mejor Con una mayor resolución encima de la propia cámara Con la cual si te fijas mucho Si la quieres encontrar Si la acabas encontrando Pero con el uso real Incluido incluso vídeos, juegos y tal Ahora está muchísimo mejor camuflada Número 4 Sus dos pantallas ahora son un pelín más cuadradas en su formato Mantienen sus mismos tamaños Por ejemplo 6,2 la pantalla exterior Pero es unos milímetros más corto Y unos milímetros más ancho Haciéndola en mi opinión bastante más útil El teclado sigue siendo complicado de escribir Sigue siendo muy estrecha Pero ahí se agradece el pelín extra de horizontal El cambio número 5 tiene que ver con su cámara La cámara principal de este teléfono Es nueva respecto a la generación pasada Ahora es un 26% más luminoso Pero si empiezas a investigar Te das cuenta que en realidad Es la misma cámara principal que los Galaxy S22 y S22 Plus Que como recordatorio es de 50 megapíxeles Cuando las generaciones previas del Fold eran de 12 megapíxeles Sabemos que la resolución no es el todo Pero sí que es como cámara Ya lo comprobamos en los S22 Un pelín superior al que incorporaba la generación pasada Eso sí, las dos cámaras secundarias siguen siendo las mismas La gran angular y el zoom óptico de 3 aumentos El cambio número 6 es simple Es el procesador Pasamos del Snapdragon 888 Al nuevo Snapdragon 8 de primera generación Que es el buque insignia de Qualcomm para este año Y precisamente hablando de software El cambio número 7 tiene que ver con su versión de Android Sale con Android 12 Que es la más moderna Pero no Android 12 normal Sino Android 12 L El cual por si no te suena de nada Se trata de una nueva versión de Android 12 El cual está optimizado para tablets o dispositivos plegables Con pantalla grande como es el caso de este Fold 4 Que hace que muchas aplicaciones Incluso no son las nativas Que esto ya lo puede hacer el fabricante Sino varias que te descargas de la Play Store Hacen que se adapten incluso con dos columnas A tamaños de pantalla mayores Haciendo por ahí de vuelta Que se pueda aprovechar mejor este tamaño de pantalla extra Y el cambio número 8 son los colores en los que está disponible En mi opinión el de la izquierda El que ves así como gris azulado Es el que se nota más pro de los tres Porque luego está el negro Donde se le ven bastante más las huellas Y el blanco bueno también está ok Pero ya digo en mi opinión el gris es el guay Vale y una cosa que no me gusta de este Fold 4 Es que al igual que todas las generaciones previas Se sigue notando bastante la zona de pliegue En el punto de la línea media de la pantalla Que separa ambas mitades La cual tanto cuando la pasas por ahí con el dedo Que se nota en el tacto que ahí ocurre algo Como también visiblemente tanto con la pantalla apagada Como encendida según el ángulo o según el contenido Pues sí ahí sigue habiendo esta zona Que Samsung todavía no ha conseguido perfeccionar Para que no se vea no Se sigue viendo Y rápidamente cosas que no han cambiado Pero debes conocer Su batería sigue siendo de 4400 mAh Una cifra algo justita que ya en la generación pasada Daba sobre 5 horas y media Si llegaba a 6 ya era bastante Y se esperan datos similares de autonomía Para esta nueva generación También mantiene la certificación contra el agua Sorprendentemente Pero es IPX8 Es decir Sí que tiene certificación contra el agua Pero no contra el polvo Y luego hablaremos sobre los temas de durabilidad Ya que está habiendo ahí un poco de polémica Que luego os comentaré Pero antes vamos a ver los 3 cambios Que incorpora el nuevo Galaxy Z Flip 4 El cambio número 1 Y más importante para mí Es que este que iba justito de batería Iba con solo 3300 mAh En la generación pasada Pues sí El cambio número 1 Es que aumenta su batería en 400 mAh Ahora llega a los 3700 mAh Que sigue sin ser una locura de batería la verdad Pero ya es un 12% de batería más Y se va a agradecer mucho en este teléfono El cambio número 2 Pues es la misma evolución de procesador que tenemos en el Fold Ahora tiene el Snapdragon 8 De primera generación Y el cambio número 3 Son los colores en los que está disponible Los cuales son estos que estás viendo en pantalla En general son bastante chulos Es un teléfono que la verdad es bastante bonito Aunque en mi opinión a nivel de utilidad Le veo más utilidad al Fold Pero más allá de esto Sobre este Flip comentar que Noté que la bisagra iba más dura Que en generaciones pasadas Esto no sé si es bueno o malo Y en generación pasadas creo que era muy sólida Y se sentía premium En este caso sigue siendo así Simplemente un pelín más dura en su uso Pero, pero, pero Quédate porque vamos con un punto vital ahora mismo Y es si Ya conoces las novedades de esta nueva generación De los Flip y Fold Sin embargo vamos a hablar de su durabilidad Y es que tengo un buen amigo Que quizás te suene Se trata de Martín de Tecnonauta El cual ha apostado desde la primera generación De los Fold Por esos teléfonos plegables Y se ha gastado su dinero En estos productos que si no son precisamente baratos 2.000 pavos para el Fold 1.500 para los Flip Sin embargo hace literalmente un par de días Subieron un vídeo que en la miniatura pone escándalo Que puedes pensar Hostia quizás está exagerado No, no Yo lo vi en persona Y es un escándalo Pero que es lo que ha pasado Es que acaso se rompen o lo que sea Bueno, te dejo el vídeo De Tecnonauta en la descripción Pero te hago un resumen rápido Que básicamente es Que las pantallas de los móviles flexibles Incorporan un plástico protector El cual si retiras Para empezar pierdes la garantía Además de que queda la pantalla más expuesta Pero el propio plástico protector Con el uso Va perdiendo la capa oleofóbica Que hace pues que quede horrible O sea lo he visto en persona El teléfono de Martín Y es un auténtico desastre Ese teléfono apenas tiene un año Y parece que tenga 20 Pero es que además En la zona de pliegue Se está despegando por la zona céntrica Incluso saliendo rajotes ahí verticales Pareciendo a eso Que le haya pasado un camión por encima Es muy exagerado Os dejo el vídeo en la descripción Si queréis entrar en detalle Porque tiene bastante tela Luego excepto de que quito el plástico protector Y ahí ya quedó como nuevo Pero aparte de perder la garantía Ahí ya queda mucho más expuesto Y si te quejas a Samsung Pues básicamente te dicen Que todo esto es debido al mal uso Cuando claramente no es así Le está pasando a mucha gente Bueno, entonces ¿Qué? ¿Esta nueva generación? ¿Los Flip 4 y Fold 4 ¿Les pasa exactamente lo mismo? Pues es posible la verdad Porque aquí Samsung Tampoco ha anunciado Un salto generacional En cuanto a la dureza De sus paneles internos O sea, sí que han anunciado Por ejemplo Que los cristales exteriores Y tal Ahora son un nuevo Gorilla Glass Victus Plus Especial y tal Pero la pantalla interna De hecho Yo estuve por ahí Mirando varias unidades Que había por ahí En mesas de los Fold Y me fue fácil encontrar uno Que ya tenía Y supongo que estas unidades Apenas tenían unas horas Desde la que lo sacaron de la caja Pues ya tenía Como una línea marcada En el panel Todo apunta A que es probable Que en cuanto a durabilidad Estos paneles Tengan el mismo problema Y para mi La solución está bastante clara De lo que debería hacer Samsung De cara a los clientes Que tengan este problema Que es que Vale Lo que se queda hecho mierda Sinceramente Es el protector plástico Pero si lo quitas Queda bien Entonces tendrían que hacer Un programa Que cada 6 meses O cuando el usuario Vea que está Este protector Ya desgraciado Pues retirarlo Y aplicar uno nuevo Así en ningún momento La pantalla de verdad Queda absolutamente desprotegida Y se pues sigue viendo Como nuevo Y por supuesto Sin perder la garantía Durante los dos años Que al menos Pues tiene de garantía El teléfono Pues hasta aquí Mi labor periodística En cuanto a que conozcas Por un lado La nueva generación De los Flip and Fold Pero que a la vez Estés enterado De lo que está ocurriendo En cuanto a estos teléfonos Plegables En cuanto a su durabilidad Y ya digo Que lo de Martín No es un caso aislado Ni muchísimo menos Sinceramente Sigo queriendo probar De forma personal A ver si de casualidad Puedo pues por ejemplo Estos Fold 4 Como teléfono personal Incluso un tiempo prolongado A ver si a mi también Me ocurre O hasta que grado A ver si con esta nueva generación Ocurre o no Si tu querido androide Me estás viendo ahora mismo Desde un Flip O un Fold De la generación que sea Me encantaría conocer Tu experiencia De como está aguantando El teléfono Tras X periodo de tiempo En los comentarios Creo que ahí pues Podemos aportar Conocimiento extra Sobre este tema Para ir sacando también Más conclusiones Lo dicho Te dejo el link De Tecnonauta De este vídeo En la descripción Y si te ha gustado Este vídeo Por fa apóyalo Con un like Para apoyar a la comunidad A seguir creciendo Día tras día Hacía tiempo que no hacía Hasta otro A la verga ¿Cómo estás? Espero que bien Hacía tiempo que no hacía